Yo vengo de dos de un mango Ese guardián de mi pueblo Vengo de dos de mis suégaros No querían saber de mí Yo soy de donde el coquín Canta en el patio de noche Soy de donde me reproches Mi maldad y con empeño Un jibaroro cobeño Trabajar de sol a sol Yo soy de un pueblo señor Donde la vida es un sueño Yo soy de cuando pequeño Cantaba en el plataná Me obligaron a estudiar Jalándome por la pierna Soy de una tierra tan tierna Adorada donde quiera Yo soy de la cordillera Soy del campo Montia de Torón Yo vengo del mismo centro Y conozco al ruiseñor Yo soy de un pueblo señor Donde la vida es un sueño Soy de un campo que mantiene Costumbres de un pueblo viejo Donde se notan de lejos Las aguas de un manantía Yo nunca voy a cambiar Esta tierra por mi cuna Yo soy de aquellas alturas La montaña es mi aposento Yo vengo del mismo centro Y conozco al ruiseñor Yo soy de un pueblo señor Donde la vida es un sueño Y conozco al ruiseñor Y conozco al ruiseñor Vengo de donde un mango Es el guardián de mi pueblo Vengo de donde mis suégaros No querían saber de mí Yo soy de donde el coquín Canta en el patio de noche Soy de donde no hay reproches Mi maldad y con empeño Un jibaroro comeño Trabajar de sol a sol Yo soy de un pueblo señor Donde la vida es un sueño Yo soy de cuando pequeño Cantaba en el plataná Me obligaron a estudiar Jalándome por la pierna Soy de una tierra tan tierna Adorada donde quiera Yo soy de la cordillera Soy del campo monial de Torón Yo vengo del mismo centro Y conozco al ruiseñor Yo soy de un pueblo señor Donde la vida es un sueño Soy de un campo que mantiene Costumbres de un pueblo viejo Donde se notan de lejos Las aguas de un manantía Yo nunca voy a cambiar Esta tierra por mi cuna Yo soy de aquellas alturas